CCC Noticias, nuevamente nominado como Mejor Noticiero de Cable del País por los premios ATVC. Con esta nueva nominación, CCC Noticias suma 16 distinciones como Mejor Noticiero de Cable del País. Ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. Fernando Juri, presidente del Consejo Deliberante de la Capital Mañana los concejales tratarán el aumento del boleto urbano Agustín Romano Norri, concejal capitalino Propone un mayor control en el transporte público Gael Quiroga, usuario Rechazan el incremento del valor del boleto urbano Juan Manzur, gobernador Nuevas inversiones de Quilmes en Tucumán Samuel Zenrich, interventor del IPLA Se inició la etapa del año de mayor control del consumo de alcohol Juan Pablo Lichmayer, ministro de Educación Cayó el nivel de aprendizaje de matemática en el país Dirk Trotain, titular del IDEP La marca Tucumán es ahora también un sello de calidad Día del Médico, acto en capital Sostiene que se debe fortalecer la capacitación profesional Alejandro Díaz, coordinador El sábado habrá una marcha reclamando respeto a la diversidad sexual Tras el incremento por parte del Poder Ejecutivo En un 25% del valor del boleto del servicio interurbano, metropolitano y rural Mañana sesionará el Consejo Deliberante de la Capital Para tratar el incremento Hemos recibido en el día de ayer una resolución por parte del Poder Ejecutivo Provincial A través de la dirección de transporte A donde se incrementa la tarifa en un 25% Y piden tanto al municipio capitalino como así también al municipio de Concepción Y de Banderrio Salí Piden que adoptemos idénticas medidas Esta mañana estuvimos reunidos con el gobernador de la provincia Conjuntamente con el presidente del bloque también A donde el gobernador nos pidió De que acompañemos como Consejo Deliberante Acompañemos esta medida A fin de zanjar la crisis Que todos saben y que tiene Estado Público La crisis del transporte A partir de ahí hemos tomado la decisión Va a reunir la Comisión de Transporte A donde va a dar un dictamen Y en base a eso iremos a sesión en el día de mañana ¿El porcentaje será el mismo para el interrubado? Exactamente De todos modos será la Comisión la que lo analice Pero lo que nos pide, digamos, el Poder Ejecutivo Provincial Que acompañemos en igual condiciones Y en igual monto, digamos, en cuanto al porcentaje Del incremento de la tarifa ¿Alguna del interrubado de que Rural va a tener impacto automático Este aumento en la capital? Exactamente Al ser aprobado por ordenanza tendrá un impacto inmediato A título personal me parece que no había ningún apuro Para tomar esta determinación que tomó el Gobernador Creo que es momento de conversar, de esperar Estamos ante un nuevo gobierno Que en los próximos días está asumiendo Hay que ver cuál es la política económica La política monetaria La política de subsidios hacia el transporte Por parte del Gobierno Nacional Y en base a eso, por eso me parecería oportuno Esperar hasta marzo Para tener, digamos, un aumento de tarifa En el cual sí entendemos que el combustible ha subido El precio, que hay muchos factores Que los salarios también Pero bueno, también hay que entender Que estamos a fin de año La gente está llegando complicada a fin de mes Y que nosotros hoy estemos haciendo O debatiendo esto Que de forma unilateral El Gobernador ha subido, digamos Incrementado las tarifas A nivel provincial, interurbano y rural Nosotros, digamos, el Estado Le entrega la concesión a un empresario Este empresario Que brinda un servicio público Tiene que transparentar Cada uno de los recursos Cada uno de los pesos de subsidio A nivel nacional A nivel provincial Y el subsidio indirecto Del, digamos, a nivel municipal Que es el boleto estudiantil Creo que estas son las cosas De que hay que transparentarle Que cada uno sepa En qué gasta cada empresa Con una convocatoria Que se llevó a cabo A través de las redes sociales Un joven llegó hasta la esquina Del Consejo Deliberante Para reclamar por el futuro incremento Que se dará al boleto urbano en capital Estoy acá tratando de despertar La conciencia de los tucumanos Y las tucumanas Para decirle no A esta suba del boleto No lo podemos permitir Es inadmisible Los empresarios están prendidos Con lo que nos están representando Y no lo tolero, ¿entendés? No lo tolero Yo no entiendo Por qué los tucumanos Y las tucumanas Están sentados en sus casas O en sus lugares de trabajo Permitiendo Que nos estén saqueando del bolsillo Aparte no nos aumentan los sueldos Esta realidad no cambia En el trabajador Y en la trabajadora Pero aún así Nos aumentan los servicios Y no pasa nada Con los tucumanos Por favor Acompañen con la bocina Así que estamos muy Yo estoy enojado particularmente Y por eso me autoconvoqué Acá el día de hoy Tras una gran inversión La cervecería Quilmes Elaborará en Tucumán Batweiser A través de una inversión De 10 millones de dólares Incorporó una nueva planta De agua Con filtro de carbón activo Para lograr mayor pureza Se amplió la sala de elaboración Y se incorporaron Cuatro nuevos tanques De fermentación Un sueño Que bueno De a poco Se fue transformando En realidad De poder hacer Aquí en Tucumán La cerveza Más vendida A nivel global En el mundo Es una inversión Muy grande Que hizo Esta empresa Quilmes Y este es el compromiso Por eso hoy Simplemente vengo Como gobernador A darle las gracias Por esta decisión Que han tomado De seguir invirtiendo De generar trabajo En Tucumán De apostar A la producción Y obviamente Esto ojalá Que esto sea contagioso Porque esto es Lo que necesitamos En Tucumán Y necesitamos En la Argentina También Y obviamente Esto es Un voto De confianza Un voto De confianza A la producción Un voto De confianza A Tucumán Y un voto De confianza También A la Argentina Con la cercanía De las fiestas Y el inicio De las vacaciones Comienza el periodo De mayor trabajo En el IPLA El IPLA Tiene una tarea Muy dura En estos meses Vamos a intensificar Los controles En los bares En los boliches Yo lo Digamos Quiero hacer Un llamado A la gente Al ciudadano Que festeje Con responsabilidad Que se cuide Que cuide Al prójimo Sabemos que El alcohol Es una Digamos Una problemática Que muchas veces Conlleva Accidentes De tránsito Muchos delitos Se ocurren Bajo la Influencia Del alcohol Los niños Los jóvenes Tienen Absolutamente Prohibida La venta De alcohol A ellos El consumo De alcohol Digamos Está prohibido Así que Por lo tanto Tenemos Un trabajo Muy duro Acompañado Por la policía Que acompaña El IPLA En todos los operativos Y también Por un par De programas Que tiene el IPLA Hace unos años Que son Un pase a la gloria Trabajando con chicos De barrios carenciados Y el otro Es activar tu control En un convenio Con la Universidad Nacional De Tucumán Con el PUNA Trabajando En los boliches Y trabajando Concientizando A los jóvenes Tras conocerse Los resultados De las pruebas PISA Que muestran A la Argentina Con un déficit En las enseñanzas De las matemáticas El ministro de educación De la provincia Dice que Trabajaran mucho Para reforzar Ese tema Yo creo Que Es un dato Que lo que nos muestra Es donde tenemos Que poner la fuerza En las políticas públicas ¿Sí? Naturalmente La matemática Hay una Yo creo Una resistencia histórica Que tenemos que vencer Porque los chicos Los grandes La consideramos difícil La consideramos distante Entonces creo Que primero Hay que trabajar mucho En las formas De enseñar la matemática Segundo Creo Que hay que multiplicar Las actividades De extensión Como las olimpíadas Las competencias Que involucran El razonamiento matemático Creo que hay que trabajar Mucho también En el intercambio internacional Y después Bueno Hay que Tomarlo como una Política de Estado Lo vamos a hacer Es una decisión Del gobierno provincial Y una decisión Para la etapa De gobierno Que empieza Hacia 2023 Establecer La Comisión Provincial De Matemática Que va a tener Va a estar presidida Por la subsecretaria De Estado de Educación Que es licenciada En matemática La marca Tucumán Ahora Es un sello De calidad En este Décimo aniversario Que está cumpliendo Marca Tucumán Hicimos hace muy poco El lanzamiento Del sello de calidad Hace nada más Que un par de meses Y hoy En esta ceremonia De entrega De licencias De uso Estamos entregando Las primeras 16 licencias De calidad De marca Tucumán Tanto para El sector público Como para El sector privado Para nosotros Es un gran orgullo Que en este Décimo aniversario Hayamos incluido Al ADN De nuestra querida Marca Tucumán La calidad La mejora continua Y la innovación Creo que es una Son atributos Muy importantes Para seguir trabajando Para fortalecer La comunicación De la oferta productiva La oferta exportable Del turismo De la cultura tucumana Y proyectarla A nivel nacional A nivel internacional Y por sobre todo Lo que vivimos hoy Era uno de los objetivos Que era fortalecer Ese punto de encuentro Entre todos los tucumanos La música La cultura El turismo Todas las personas Que integramos Esta provincia De una u otra manera Estuvieron representadas En el evento De hoy Con un acto central Que se llevó a cabo En el colegio Que no crea Los profesionales Hoy se celebró El día del médico Nosotros Bueno Colegio médico Podemos decir Que hoy Si estamos En condiciones De celebrar A pesar del año Difícil Que nos costó Transitar Como argentinos Ya que Pudimos aplicar Los incrementos En los valores A todas las obras Sociales Y sin haber interrumpido La cadena de pagos Así que para nosotros Podemos decir Con satisfacción Que hemos cumplido Con los objetivos Una de las temáticas También tiene que ver La constante incorporación De nueva tecnología ¿No? Y que el profesional Debe aprender Sí, no, por eso Yo creo que los médicos Somos muy merecedores De este reconocimiento Por todo lo que implica El tener que estar Al tanto Permanentemente Con la educación médica Continua Con un solo fin Que es el beneficiar Al paciente Como todos los años Reconocimientos A quienes tienen Una larga trayectoria ¿No? Sí Se va a hacer reconocimiento A los presidentes De sociedades científicas Se va a hacer reconocimiento A los socios vitalicios Y se va a hacer reconocimiento Y se va a otorgar un premio Que es un premio Por logro científico 2019 A una conocida Endocrinóloga de medios Y en los últimos Cuatro años Hemos implementado Veintiocho residencias Más de las que había Y eso tiene que ver Con la calidad Que hablamos De la calidad De formación Para la atención De la gente ¿No? Y no es menor El ochenta y cinco por ciento De todos los especialistas Lo produce el sistema Provincial de salud Es decir De todos los especialistas Que tiene Tucumán El ochenta y cinco por ciento Se forma en nuestro sistema De salud Este fin de semana Se llevará a cabo Una nueva edición De la Marcha del Orgullo La movilización Se realizará En distintos puntos Del planeta Y lo que busca Es celebrar La diversidad sexual A la vez De exigir El cumplimiento efectivo De los derechos adquiridos Esta es la séptima Marcha Del Orgullo en Tucumán Bueno Las razones Son Un reclamo Por nuestros derechos Los derechos De la comunidad LGTB tucumana Sabemos que Todavía nos faltan Muchos derechos Sobre todo El colectivo trans Que es uno de los Colectivos más vulnerados Y violentados Por eso pedimos Por el cupo laboral trans El acceso al trabajo Para las compañeras Y compañeras trans Nos parece Una de las consignas Más principales ¿Cuál va a ser El lema De esta edición Y las características ¿A qué hora se va a llevar a cabo? ¿De dónde va a partir? El lema de este año Es Nuestro orgullo tiene historia Porque se conmemoran Los 50 años De los disturbios de Stonewall Es un hito Histórico En la lucha De la comunidad LGTB Por los derechos Convocamos El día Sábado 7 de diciembre A las 5 de la tarde En Plaza Urquiza La marcha Saldría A las 19 Hacia Plaza Independencia Y después Habría un festival Después de la marcha Hasta las 11 11 y media De la noche Con artistas Disidentes Tucumanos El empleado judicial Mario Vitar Acusó al ministro Popular de la defensa De ser autor intelectual De una denuncia En su contra Se trata De una denuncia Que dice De defraudaciones Agravadas Y enriquecimiento Ilícito Contra la alimentación Pública Esta denuncia Falaz La inicia Un tal Salvatierra Miguel Ángel Íntimo amigo Del ministro fiscal Washington Navarro Dávira Luego de Investigar La fiscal Y ver Que se trata De una falsa denuncia Archiva La misma Yo ya tenía Entendido Que el señor Washington Navarro Dávira Quería que yo Renuncie A mi puesto Laboral Si no me iba A inventar Una denuncia Ya lo tenía Sabido eso Pero como No tengo Ningún motivo Para renunciar Porque me encuentro Tranquilo Y bien Trabajando honestamente Y seguí Trabajando Y volví De la corte Suprema En la cual estaba Yo adscrito Y ahí fue Que me inició Esta denuncia Luego del archivo De esta denuncia Yo le inicié Una denuncia Por extorsión Agravada En tentativa Al doctor Washington Navarro Dávira Como autor Intelectual De la denuncia Que me hizo Y como autor Material A su gran amigo Salvatierra Miguel Ángel Que trabaja En aeropuertos Esto está En manos De la fiscal Reba de Neira Y vamos A profundizar Esto En tanto El ministro Popular De la defensa Washington Navarro Dávila Tras solicitárselo Su opinión Sobre el tema Dijo que el mismo Era intrascendente Y que sobre eso No hablaría San Martín Cerró el año De la mejor manera Goleando en Mendoza Y manteniendo La ventaja De los cuatro puntos Sobre Sarmiento De Junín Para consolidarse En estas quince Primeras jornadas En el grupo B De la primera nacional Arrancaba el partido Con alguna zozobra Para el arco De Nacho Arce Gimnasia de Mendoza Lo apretó En un par de oportunidades Al arquero de San Martín Que aquí daba Un rebote Para adentro Pero se va a sobreponer El equipo de la dupla Con este verdadero golazo De Claudio Mosca Para marcar El uno a cero Sobre los cuarenta minutos Del primer tiempo A partir de ahí Destrabó el partido San Martín En el complemento Encontró espacios Y explotó la contra Para liquidar Un partido Que se le complicaba Casi casi Gol en contra De Emilio Anamor El tiro de Enboquillada Y la respuesta De Nacho Arce Taco del uruguayo González Y gol de Nico Castro Para el 2 a 0 De San Martín Que liquidaba el partido Para conseguir Su victoria Número 10 Sobre 15 presentaciones Cuatro empates Una derrota 27 goles A favor Los números Que le sonríen Al equipo de la Ciudadela Esperando Por un gran 2020 Donde puede llegar A la final Por el ascenso directo El tercer gol Lo convirtió Emiliano Purita Ganó San Martín Cerró el año Bien cómodo En la punta La verdad que hoy Como te digo Sacamos un partido Durísimo adelante En lo que para nosotros Esto es un ahorro Son cuatro puntos De diferencia Que nos permite Hoy ir a descansar Ir a hacer una pretemporada Más corta De la que hicimos Y bueno Empezar a apuntalar Que es la segunda etapa Del año Que va a ser muy dura Si Por ahí No tuvimos el mejor juego Porque ellos Tenían buen plantel Pero bueno Con el gol de Claudio Por suerte Pudimos abrir un poco más El partido Cuando terminan el año Sabía que iban a terminar Arriba Pero con una buena ventaja Si, si Ni hablar Sabíamos que Íbamos a terminar primero Pero bueno Con cuatro puntos Obviamente Que era otra cosa La clave es ir adaptándose A lo que proponen Los diferentes partidos Y los diferentes rivales Y eso creo que Más allá de que somos Intensos Ambiciosos Mostramos inteligencia En algún momento Cuando Los desarrollos No se dan a favor ¿El objetivo era este? Terminar punteros el año Si Sabíamos que veníamos acá Sea cual sea el resultado Y íbamos a terminar primero Pero el objetivo era Era generar algún ahorrito Para el año que viene Y compartimos la otra semifinal Ayer estuvimos con El pase de Atlético Ahora veremos De qué manera Deportivo Llorens Dio el golpe Peilega no Ajustadamente Esportivo Guzmán Por uno a cero Y arriba también A la gran definición Por el campeonato De la Liga Tucumana De fútbol El gol de José Saavedra Cinco minutos Del segundo tiempo Empaló con lo justo José Saavedra Aquel juvenil Que tuviera Atlético Tucumán En la época Del chulo Rivoira En primera división En el año 2010 Consigue de esta manera El gol de la victoria El abrazo con Raúl Su hermano Para que Deportivo Llorens Equipo dirigido Por Aníbal Roy González Consiga el pasaporte A la final de la Liga Con Atlético Tucumán Está En definición Todavía El día y horario Para el cotejo Que va a consagrar Al campeón De la temporada 2019 Fue un partido parejo Como te dije Que manejaron Parte ellos Parte nosotros Pero bueno Nosotros tuvimos La suerte De hacer La que tuvimos Y ellos erraron Y yo creo que Que la semifinal Se ganan así Se ganan corriendo Metiendo Y el que hace el gol Me parece que lo fundamental Es el equipo En sí El grupo Cuando nosotros Trabajamos los partidos Los once Con una misma intención Con la misma intensidad De juego Jugamos de una manera Y cuando por ahí Se relajan dos o tres Se nos complica Eso tratamos De hacerle entender A los jugadores Creo que hoy Corrieron los once Bueno Los diez Y el arquero También concentrados Y dejaron todo Y me parece que Por eso que Llegamos a la final Y tenemos el basquetbol Jornada número ocho Del torneo federal Talleres de Taffi Viejo Volvió a ganar En la leonera Los tafiseños Derrotaron a la Rioja Básquetbol Por noventa y tres A ochenta y uno En una fecha Donde la nota La dio Tucumán Básquetbol Que derrotó En Santiago del Estero A Nicolás Avellaneda Por noventa y uno A setenta y nueve También ganó Unión Abasto Sobre Indú de Catamarca Por setenta y siete A sesenta Y la victoria De Belgrano Sobre la Rioja Básquetbol Por ochenta y cuatro A sesenta y ocho Los resultados De una jornada Que arrojaron Números positivos Para los tucumanos El tribuno de Salta Perdió el invicto Sigue siendo líder Con quince puntos Catorce para Tucumán Básquetbol Trece para estudiantes Once para Talleres Belgrano Nicolás Avellaneda Facundo de la Rioja Y Rioja Básquetbol Diez puntos Para el equipo De Unión Abasto Tecumán A sesenta De De unión abasto La pesta La pesta Quelle